... Yo salí a dejar la casa así a quemar, porque se hizo dos intentativas y las salvamos. Yo cacho que no sé, me da que pensar, puta. Me da una... Ha escuchado hablar de la piroquinesis. Durante mucho tiempo se ha pensado que algunos individuos tienen la habilidad de producir o controlar el fuego sin la necesidad de que intervenga alguna fuerza externa. ¿No me cree? Ponga atención a los siguientes casos, donde individuos entregan sus testimonios y exhiben evidencias acerca de este fenómeno. Este hecho paranormal es realmente impactante. En fin, un grupo de vecinos nos llamó hace un tiempo atemorizados luego de haber sufrido una seguidilla de incendios, los que al parecer no tienen un origen claro. No me explico cómo, si no haya ni un niño, un niño que andó con fuego o alguna cosa así. Los samentos, alguna cosa, no sé, no se sabe. Como esto eran, pues eran fundos, no se sabe. Y es que fueron tres accidentes incendiarios consecutivos a una misma familia. A pesar de que los dos primeros fueron controlados, el último siniestro terminó por quemarles todas sus pertenencias. Pero eso no es todo, porque luego de fotografiar el lugar captaron una niña entre los escombros, una menor de edad que nadie reconoce. Y veo la foto y es algo... Porque la niña no es nadie de aquí del barrio. No, si esto estaba recién prendido, entonces, ¿quién se iba a estar adentro? Acá no había nadie, nadie, ni siquiera nosotros estábamos, porque no atrevíamos, estaba todo acá ya prendido y estaba todo porgando peligroso, mucho peligro. Entonces, yo ahora quedo tan impactada como ustedes con esta niña que está sentada acá. Lo único claro hasta el momento es que el fuego se inició en el dormitorio de un pequeño de ocho años. Pero la causa aún es un misterio. Es más, no quieren por ningún motivo volver a reconstruir la vivienda. ¿Piensan volver a construir acá? No. ¿No? No quieren. No quieren más. El niño tiene ocho años y dice que el niño no. Y le cargan. En la provincia de Melipilla ocurrió una situación similar. Al interior de una vivienda comenzaron a quemarse varios objetos sin explicación alguna. El primero fue en la noche. Se quemó un cuartito, después empezó a salir de la casa de mi hermana. Después, el otro día, se empezó adentro de la casa. Se quemaron las camas, hasta el baño. A mi hermana después pasó a la casa de mi mamá. Ahí se quemó todas las cosas. El personal de bomberos que asistió al lugar no pudo resolver qué fue lo que produjo la quema. No, ellos no se explican, no se pueden explicar después cómo, porque ya han visto. Ellos ven, pero no se explican cómo puede ser. No saben cómo se prenden las cosas. Si aún no lo cree, presta atención al último suceso ocurrido en Coelemu, en la región del Bío Bío, donde al interior de una casa apareció fuego de distintas zonas y de una forma muy particular. Se empezó en el borde del mar. Ya lo apagamos y después saltó como a los 20 minutos una bolsa, que había una mochila con bolsa despechable que estaba con la bolsa. Esto fue que sacó la bolsa. Lo que tiene más angustiada a esta familia es no saber cómo se propagó la llama al resto de las habitaciones más distantes. ¿Un incendio sin explicación o un fenómeno sobrenatural? Ya en eso llega la policía, la policía, llegan bomberos, revisamos el colchón que nos sacamos. Estábamos saliendo con un bebé que tiene un nieto de tres meses en brazos y la pieza del bebé se está encendiendo el sofá con un peluche. Sin haber nadie en él. Nosotros somos tan creyentes que nos da miedo que sea algo... que sea algo diabólico. Casos concretos de los que surgen múltiples interrogantes y ahora en Mañaneros les contaremos la verdad sobre la piroquinesis. Ok, Don Hugo Cepeda sabe que esta es probablemente de las facultades mentales extrasensurales la más peligrosa. ¿Por qué, amigo mío? ¿Y qué opina de todo esto, Fernando? ¿Sabe usted por qué? Porque en este caso no siempre la producción del fuego es intencional. No es voluntario. No es voluntario. No se puede controlar. No se puede controlar. La persona la provoca sin darse cuenta e incluso contra su voluntad muchas veces. Estando durmiendo incluso a veces, lo que es muy peligroso. Exacto. Y quema su propia cama. Eso es muy peligroso. En segundo lugar, uno, es un misterio. Yo he visto casos, por ejemplo, en que se incendió un montón de papeles, bueno, no hay nada en particular, pero al lado había un bidón de benzina. Que alguien la alina pagarlo, dio vuelta al bidón de benzina y la benzina no se quemó. Pero imagínate, bueno, yo me he encontrado. Pero le hago una pregunta. Estamos hablando de los casos de periquinesis de aquellas personas que tienen esta facultad involuntariamente de encender fuego en cualquier lado. Pero, ¿qué me dice esta fotografía? Que en medio del incendio aparece una pequeña que no corresponde a nada en el lugar. Que no debería estar ahí porque están los escombros recién apagados. ¿Puede ser que a veces estos fuegos espontáneos sean provocados por entidades y no por personas? Puede que sí, porque hay casos inexplicables. Este caso es el de la benzina, es inexplicable. Se comprobó que era benzina, pero en otro caso tenía una pared que se incendió entera, excepto una parte donde estaba dibujado el corazón de Jesús, por ejemplo. Perfecto, como protegido. Como protegido. Entonces hay casos en que potencias extrañas del mundo espiritual pueden provocar estas cosas. Yo tengo una duda, porque me hizo kling kling lo que comentaba la señora en la nota. Y era, si finalmente Dios tiene la capacidad de entregar dones a algunas personas y hacer milagros, ¿el diablo tiene la capacidad de entregarle también poderes o maldiciones a esa gente? Muy buena la pregunta. ¡Ay, ya! ¡Muy bien! ¡Esa es mi enemigo! Eso se puede hacer, señor. Dios entrega dones y también el diablo puede entregar contradones. O sea, puede entregar poderes infernales que puedan provocar, siempre que tengan por objeto, provocar daño. O que incluso que las personas se tienten a utilizarlo para generar daño a los demás. Y muchas veces la gente accede a eso. Rara vez que esto se le imponga a la voluntad de la persona, porque es imposible que sin contacto a la voluntad de la persona no se pueda. Pero a veces el diablo, cuando se hace algún pacto, es capaz de obrar a través de la persona con este tipo de tradición. Va a quedar un millón doscientos mil temas para conversar con el profesor Cepeda, la verdad es que el tiempo se le está yendo a intrusos.